La paz ha sido firmada. Distinguido por su carácter y gran trayectoria política, Álvaro Orzu Irigoyen fue hasta hoy el alcalde y expresidente de Guatemala más sobresaliente de la era democrática. Nació el 14 de marzo de 1946 en la zona 2 de esta ciudad. Cursó su educación primaria y secundaria en el Colegio San José de los Infantes y diversificado en el Colegio Liceo Guatemala, graduándose en la promoción de 1963. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Rafael Andívar. A la edad de 22 años, era gerente propietario de una agencia de viajes. De 1978 a 1981, fue director del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUET, donde logró romper todos los récords existentes de ingreso de turistas a Guatemala. Se afilió al Partido Nacional Renovador, con el cual ganó la alcaldía capitalina en las elecciones de 1982. Pero estas elecciones fueron anuladas por el golpe de estado ejecutado por una junta militar, que lo invitó a convertirse en el jefe edil de la capital, pero él no aceptó, porque dijo que quería llegar al Palacio de la Loba por la Puerta Grande y de la mano de la democracia. En 1985, Arzú se postuló de nuevo y ganó la alcaldía capitalina para el periodo 1986-1990. En 1990, junto con el empresario Óscar Berché, fundó el Partido de Avanzada Nacional PAN, que lo postuló como candidato presidencial ese mismo año. Fungió como canciller nacional entre 1991 y 1992. Renunció por estar en desacuerdo con el gobierno de Serrano Elías. Durante las elecciones de 1995, se postula nuevamente a la presidencia de la República, derrotando en segunda vuelta al candidato del Frente Republicano guatemalteco, Alfonso Portillo. Según el informe de la violencia en Guatemala, el gobierno de Arzú logró con su política de seguridad el punto más bajo del índice de homicidios a nivel de la República. En febrero de 1996, su gobierno recibió la segunda visita del Papa Juan Pablo II. El más grande logro que tuvo el gobierno de Álvaro Arzú fue la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996. Mientras que uno de los más grandes retos que tuvo su administración fue responder a la emergencia que representó el paso del huracán Mich por Guatemala en 1998. En el 2003, se postula como alcalde de la Ciudad de Guatemala y gana la elección con un 43.23% de los votos, casi el doble de su segundo competidor. Para el 2007, busca su reelección en la alcaldía, misma que logra con un 55.55% de la preferencia de los vecinos. Para el 2011, vuelve a ser reelegido alcalde de la capital mediante el Partido Unionista, obteniendo 36.72%. En el 2015, vuelve a reelegirse y nuevamente es elegido como alcalde de la Ciudad de Guatemala de forma consecutiva. En 2005, obtuvo el tercer puesto en el certamen de los mejores alcaldes del mundo y el mejor alcalde de Latinoamérica. En 2014, volvió a quedar entre los finalistas como mejor alcalde del mundo y volvió a ser electo como mejor alcalde de Latinoamérica por la organización internacional City Mayors, que buscan promover el buen gobierno municipal a nivel global. Conocido en el extranjero como el presidente de La Paz, Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, falleció de un infarto mientras realizaba deporte, la tarde de este viernes 27 de abril de 2018. La última vez que se le vio en público fue el pasado miércoles, cuando la comuna capitalina presentó el plan de vulnerabilidad y emergencia ante el invierno. Ese día, el exmandatario que enfrentó el desastre provocado por el huracán Mitch reconoció la importancia del factor humano en momentos de un desastre natural o emergencia. El esfuerzo humano, el esfuerzo humano por una nación. Y eso no permite bajar el pabellón nacional para subir uno de colores. No, no, eso no vale. Por ahí empieza. Gracias. Gracias.